hola amigos bienvenidos a aprendiendo a ser guitarrista otro día más hoy vamos a hacer la tercera parte y última del tutorial del tema tangos de triena del maestro moraíto chico así que vamos a ello si recordáis nos quedamos en esta parte y ahora sigue con lo siguiente más o menos hace eso vamos a ir por partes nos habíamos quedado aquí entonces ponemos ahora esta posición que es quinta cuerda primer traste tercera cuerda segundo traste y hacemos un pequeño rasgueo en quinta cuarta y tercera ¿veis? vamos a hacer ¿vale? ¿qué es esto? vale el rasgueo de quinta a tercera y vamos a dar otra vez tercera es decir, ahora el aire, un martillo, hasta aquí ¿veis? y ahora atrás al aire ¿vale? ¿veis? seguimos y vamos a poner como si fuera un si ¿vale? aquí en la quinta o sea, en la quinta del si bemol que sería el fa ¿vale? eso es en cuarta cuerda tercer traste tocamos quinta y cuarta y lo mismo con un traste menos entero sería ¿veis? la última la podéis tocar sola o en la quinta también y ahora hacemos la siguiente parte que es cuarta cuerda dos veces ¿veis? al aire pero mantengo este dedo aquí apretado porque me va a ayudar todo el rato ¿vale? y ahora lo mismo quinta, cuarta y tercera ¿veis? ¿veis? repito, cuarta dos veces tres reo tercera cuerda y lo mismo fa fa mi re en la cuarta cuerda, tercer traste, segundo y el aire ¿vale? esta parte vale, hasta aquí tendríamos esto repito otra vez repito otra vez y ahora otra vez la cuarta cuerda y ponemos aquí aunque dejemos apretado es como si ponemos un acorde de la séptima ¿vale? dos veces va a ser mira y ahora y ahora veis tanta brilla y y veis tiene que sonar eso que es cuarta cuerda veis al aire pero poniendo si os ayudáis con el acorde de la hacemos exactamente lo que hace el maestro ¿vale? vale y ahora lo termina de esta forma esto es un martillo esto es un martillo un martillo de segundo a tercer traste en la cuarta cuerda y ahora todo hacia abajo con legado ¿veis? vale es decir hasta aquí vamos a hacer toda esta parte voy a hacer muy lento y sigue ahora con un par de acordes y la repetición de este último sería acorde de la y acorde de sem y vuelve a hacer otra vez este efecto y otra vez y por último lo repite la última vez y ya acaba en el acorde y mete el cierre todo entero haría así y y y y y y vale si os fijáis hemos acabado en el reo menor vale vale perdón vale vale y aquí luego hace un juego con una técnica que hemos explicado en los estudios de tangos que es esta técnica y y y y y y y y más o menos podemos utilizar esa técnica para esta parte vale si no pues al que no le salga la técnica puede hacer un resello normal vale pero así utilizamos lo que más o menos hace moraito vale entonces hemos acabado en el re menor y ahora vamos a hacer en la séptima pero con en la primera cuerda el fa vale en el re vamos a utilizar el cuarto dedo en la primera cuerda tercer traste vale lo repito una vez más y continuamos vale y hasta aquí hace así vale ahora vamos a explicar esta última parte que para mí es la más compleja y hace así lo repite dos veces vamos poco a poco empecemos en la hacemos la re do re ese ejercicio ese ejercicio estos son los ligados la primera cuerda primer traste tercero y vamos hasta el quinto muy lentamente lo repito otra vez lo repito otra vez y ahora ponemos media cejilla en tercer traste y en la cuarta cuerda quinto traste vale para terminar la frase repito repito y ahora hacemos unos bajos desde la cuarta cuerda que ya tenemos la cejilla en la quinta cuerda séptimo traste quinto y cuarto vale y hacemos así para finalizar ahora vamos a poner en la segunda cuerda el tercer dedo en el quinto traste para para ir haciendo juegos de dos cuerdas vale vamos a hacer eso veis ese levantamiento repito 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 en el bajo que tenemos pulsado aquí vale esto mismo y ponemos el re esta frase entera con la cuarta cuerda el re lo podéis hacer con cuarta cuerda o con la sexta como os guste más el maestro lo hace con sexta a mi hay veces que me viene mejor la cuarta por la posición en la que estoy lo repito dos veces lo repito dos veces y ahora hacemos esto y y y y y y entonces habiendo repetido lo que hemos dicho ahora pondríamos media cejilla otra vez vale media cejilla y en el quinto traste en la cuarta cuerda y también vamos a poner en el cuarto traste y y vamos a hacer ese juego lo repito muy lentamente vamos a hacer lo mismo poniendo parecido al acorde de la séptima de la séptima pero un traste más arriba en el tercero y también vamos a poner si os fijáis aquí en el segundo traste cuarta cuerda y ahora sí que es el acorde de la todo entero todo entero aquí os tenéis que guiar un poco por el soniquete que hace lo ponéis en lento el vídeo original y os vais metiendo porque hace una cosa así y y y y y y y y y ahora por último el remate ponemos también media cejilla en el traste número 3 no hace falta pisar la última y utilizando la técnica del arpegio invertido tercero segundo y primero vamos a hacer en la quinta cuerda van a ser los bajos séptimo traste quinto y cuarto veis tres es importante hacer así para que nos une y ahora por último el remate en la quinta cuerda en la quinta cuerda en la quinta cuerda cuarto traste y segundo vale hacemos un ligado cuarto y acabamos y aquí otra vez vuelve a hacer el cierre pero va lo va a terminar en la cuerda de re repito todo esto último y 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 ahora vamos a tocar todo entero el tema esperemos que nos salga bien y 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